Hola, soy Rochi. Para mí es fundamental terminar la escuela porque todo lo que quiere uno en la vida tiene esfuerzo y cierta disciplina. Te ayuda a decidir qué es lo que querés, a qué te querés dedicar, cuál es tu vocación, tu profesión. Hoy en día estoy trabajando lo que me gusta, habiendo terminado el colegio. Y yo creo que el día de mañana, si tengo ganas de dedicarme a otra cosa, tengo una base muy importante que es la escuela y los estudios de la escuela. Que es fundamental para cualquier carrera y para lo que uno quiera dedicarse a futuro. Y si querés trabajar también, pero no dejes la escuela. Siempre el yo puedo. Y yo voy a poder siempre. Por más que ahora me cueste, más o menos, hacer una cosa. Vos podés. Todos podemos. Decí, yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Decí, yo puedo. Yo puedo. Dulce amor, maravilloso puede ser. Dulce amor. Buscan en el aula, en el colegio, en cualquier lugar del colegio, una bolsa naranja. Ahí está todo lo que necesitan para empezar a trabajar y a divertirse. Estar en mi camino, cambiándole el sabor. Dulce amor, maravilloso puede ser. Dulce amor, tan solo soy esto que ves. No, dulce amor. ¡Gracias!